Un contrato Claro que estoy aquí Mala mía Enemigo aquí Ya hay comida Yo no tengo arma Oh están contigo Ugal Yo le doy uno a ti Te lo llevaste El otro está atrás El otro está atrás de ti El otro está aquí Mira Ven conmigo Ven que me lo vamos a llevar Pero lo he Pero lo he Mierda 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 Está arriba ese marico Está arriba muchacho No me dejó Él va a venir a rematar Al pico Chequealo Chequealo ahí Chequealo ahí Ven tírate aquí Para que me reviva Ven Rugal Cubre ahí Cubre ahí Cubre ahí No quite la vista Ven tírate de una Tírate de una Tírate de una Escoda Te tengo Te tengo Buscaré Algo para curar Tírale tiro Ese es el que vamos a buscar ¿Y dónde se ha metido? ¿Y dónde se ha metido? Por ahí Van a venir a buscarlo Aquí está la caja Tu equipo Entró En la zona Segura Hello ¿Y dónde se ha metido? Objetivo detectado En movi... Movimiento Marqué un objetivo Necesito munición de medio Calibre Contila de blindaje aquí No, yo voy para el último Piso de aquí ¿Cómo yo subo aquí? Tiene que tener una escalera O algo Ah, mírala aquí Por aquí Objetivo Justo aquí Enemigo marcado Estás avanzando Nueva zona segura Localizada Ahí 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 Aquí hay un equipo Vamos a darle ¿Qué me dicen? Aquí está ahora amigo Tiene que entrar Tiene que entrar Cuando... Señor, escúchame Cuando uno se casa Y tiene mujer Y tiene hijos O sea, la mujer comienza Con una llamadera Y una paradera Cusil de asalto Marcado Y luego No le han jugado No, tranquilo Oh, oh Mira, un paraquilo Pero vamos a prenderlo Y viene el lorado Disculpito Hay que ir para allá En movimiento Movimiento En derribo Se murió Se murió Se murió Se murió Se murió Maté Sí, esos eran los dos Yo me estaba cayendo Él me quería dar la vuelta Y ustedes se lo toparon afuera Atención Hay compañeros Fuera de la zona segura Aquí para el lorado No me dejen Tiro para el lado Siempre hay otro lorado Aquí arriba En cerca Y tenemos gente Hay uno en el lorado Yo voy a coger el sniper El que me lleve Quien me trajo Lanzando una Lanzando un Vamos a dar una mamacita Aquí Me quiero La cabeza Tu maldita madre Yo estoy aquí en el agua Pero no lo veo Se rapa a su madre Se rapa a su madre M.M.G. M.M.G. Se pana Loco Me revive uno Loco Míralo ahí Míralo ahí Míralo ahí Míralo ahí Míralo ahí Míralo ahí M.M.G. Míralo ahí Hay otro, hay otro, hay otro allá abajo, hay otro allá abajo. Ahí viene el gas. Enemigo entrando en el área. Hay más gente en el agua, guachao. Diablo, qué maldita batalla más desgraciada. Tu equipo está en la zona segura. Ponte, ponte, ponte placa, ponte placa. Ay, mi madre, qué maldito plato. Vámonos para los secos, olvídate de esta gente. ¿Dónde está? ¿Dónde está mal? No, no, muchachos, le van a dar de atrás, loco. Le van a dar de atrás. Entren para allá, de una vez, loco. ¡Miro para ahí, conté! ¡Miro para ahí, conté! ¡Me cayó! Diablo, pero es mi pistola, ¿dónde están? ¡Mírala ahí, mírala ahí, mírala ahí! Loco, vayan para los secos, men. A esperar a ese pana, loco. Porque le van a dar de arriba. Le van a dar de allá arriba, de allá arribota. Le están apuntando, le están apuntando. Oye, tenemos gente atrás, bro, guachao. Exacto, tú cuida atrás, tú cuida atrás, cuida atrás. Ya yo lo vi. Tengo uno justo aquí. ¡No! 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 Ahora que tú tenías que tirar el ataque, mierda, ese, bro. Métete al agua, loco. Ahora mismo, métete al agua, ahí, tío. Diablo, me dieron, ¿no? ¡No! Me voy a sambullir de una vez. No tengo placa, diablo, loco. El equipo llegó a la zona segura. Tengo una caja, ¿de qué es la caja? ¡Oh, sí! Yo tengo una caja aquí, yo tengo una caja. ¡Espérate, espérate, 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 espérate! ¡Qué maldito! Ellos van a tener que venir para acá. Ya, ellos están viniendo, ya, míralo allá. Tira, dale, espúntale con la sniper, espúntale con la sniper. ¡El diablo! No menos. ¡Míralo allí, míralo allí a la izquierda! ¡Sigue, sigue! ¡Mira otro allí, mira otro allí! ¡El pana te cogió por la izquierda, el pompá! ¡El mamé! ¡Mira allí! ¡He murió, he murió! ¡Atrás de ti! ¡Mira atrás de ti, por favor! ¡No tiene nadie! ¡Ya lo vi! ¡Mira uno atrás! ¡A la derecha tuya! ¡Míralo allí! ¡Ya lo vi! ¡Ahí está! ¡El pana te va a dar! ¡Te va a dar ahí! Que maldita loquera de partida, loco Y eso me lo puedo comer Y eso me lo puedo comer